Estamos con Yanely Serrate de Universidad NUR, el cual se lleva el primer partido a la victoria. ¿Cómo estás Yanely? Buenas tardes, muy contenta por el triunfo, ¿no? Convertiste gol, ¿a quién se lo dedicás? A mi esposa. ¿Qué le decías al reto de tu compañera que empezaron con el pie derecho? Muchas felicidades a todo mi equipo, que lo hicimos bien y espero que sigamos así adelante. ¿Unas palabras de aliento para todas ellas? Que sigamos adelante, que entrenemos duro para que así lleguemos lejos en este campeonato. Muy bien, éxitos en lo que se viene. Muchas gracias. Nosotros en Número de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista. Éxitos. Gracias.